Sentado con una copa de vino A mi padre le gustaban los gallos, con ellos siempre apostando No se digan las carreras de caballos, en las ferias con sus toros de reparo Con Guillermo y Martín a su lado, muy sonriente lo miraban trabajando Ay mi viejo, tú empezaste desde abajo, poco a poco te fuiste acomodando Comenzaste saliendo tu ganado, en un tiempo eras un culano Si no sabes de quién estoy hablando, ahora mismo se los voy recordando Y no se me agüite con Pinta Martín, y la familia Pinta González Y al cine viejo era gallo, y parejito, parejito Valenzuela Esta vida no crean que es tan fácil, cuesta mucho para superarse Un día si me lo dijo mi padre, me dijo quiero platicarte Si un día quieres llegar a grande, para eso tienes que chingarle Mi viejito tú sabes que te quiero, fuiste humilde y muy sincero Yo te mando tu corrido hasta el cielo, para mi siempre serás el primero Felipe Pinta del estado de guerrero, fuiste mentado allá por Morelos Comenzaste saliendo tu ganado, en un tiempo eras un culano Si no sabes de quién estoy hablando, ahora mismo se los voy recordando